Es para mí un verdadero placer compartir este tema con mi amigo Chente de Los Alegres de la Sierra. Gracias Gaby, ánimo. Va. Si me ven llorar, si me ven tomar, no me digan nada. Que puedan decirme que no haya vivido o sufrido mi alma. Ya me voy de veras, te entregué mi vida y no sirvió de nada. Mal agradecida que ya no te acuerdas que yo vi tus alas. Una copa más para divagar este sufrimiento. Una copa más para que te salgas de mi pensamiento. Y hacerme a la idea que tengo que hallar, que tengo que hallar un cariño nuevo. Si me ven llorar, si me ven tomar, no me digan nada. Que pueda decirme que no haya vivido o sufrido mi alma. Ya me voy de veras, te entregué mi vida y no sirvió de nada. Mal agradecida que ya no te acuerdas que yo vi tus alas. Una copa más para divagar este sufrimiento. Una copa más para que te salgas de mi pensamiento. Y hacerme a la idea que tengo que hallar, que tengo que hallar un cariño nuevo. Ahí quedamos.